¡Suscríbete! 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 No nos pas más, mi pobre corazón Me estás pegando justo en el veloj Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quédelo Me dices a tu mamá que no abra la ventana Cuando te visito por las noches Que tú vienes siempre, así te puedo convencer Para que tú me quieras con el sol Me agravo con las ramas, por fijación, por nada No tengo más motivo que tu amor Me harás mil pedazos, mi amor ya la verdad Ahí vas tan bien a tu corazón Me agravo con las ramas, mi pobre corazón Te estás pegando justo en el veloj Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quédelo Me agravo con los cinco Si vieras mil pedazos, quédelo Me agravo con las ramas, quédelo Si tú no rompas más, mi pobre corazón Me está pegando tu cerebro Si quiero esto no más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero Si tú no rompas más, mi pobre corazón Me estás pegando tu cerebro Si quiero esto no más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero Si tú no rompas más, mi pobre corazón Si quiero esto no más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero Si quiero esto no me harás mil pedazos, quiero Si no rompas más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero Me harás mil pedazos, no me harás mil pedazos Y me quedo con el mar, con el ritmo verde, en el estilo y en el verano que vas a aprender No te necesito el mismo, porque siento como el discómodo, un gato de un payaso de rodeo No te necesito el mismo tiempo y luego se marchó Te llamo un mensaje, que el favor, lo peligroso, lo creyendo, los gráticos, los inmíciles, hermosos, lo más grande es el rodeo Te digo con un ser, te enseñaré más emoción, que rompernos, hombre, no disparar, un peñón La vida es un tínate, cuando va dando su suerte, soy un payaso de rodeo Te digo que es la escena de maldito, te necesito el mismo que vas a aprender No te necesito el mismo, porque estoy como el discómodo, un gato de un payaso de rodeo Te digo que es la escena de maldito